Amigos te invitamos a que nos apoyes con like, el himno de ruptura máximo de Karol G y Shakira, Take Koo G, ha superado los mil millones de visitas entrando oficialmente en el Billions View Club de YouTube. El video musical que se estrenó el 24 de febrero del año 2023 como tema central del álbum Mañana será bonita de Karol, muestra a las dos poderosas colombianas interpretando Te Quedo Grande, que más o menos significa yo era demasiado buena para ti. En el tema de los artistas hablan de superar sus relaciones pasadas y de estar a otro nivel. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.